Categoría Duo Senior, desde La Dorada y perteneciente a Cabu Ballet, con ustedes Mariana Ramos Montero e Isabel Arboleda Ruiz. Categoría Duo Senior, desde La Dorada y Isabel Arboleda Ruiz. Categoría Duo Senior, desde La Dorada Ruiz. Categoría Duo Senior, desde La Dorada Ruiz. Categoría Duo Senior, desde La Dorada Ruiz.